Muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal a otro episodio de Pokémon Esmeralda Halloween Loki Yo voy a hablar bajito, voy a hablar normal porque ya sabéis quien viese el episodio de ayer Que yo estoy un poco tocada de la garganta, hoy estoy un poco mejor o eso quiero creer Pero es que es por no me hablar y fatal Entonces, tranquilamente ¿vale? El equipo de hoy, Kaiser, Marius, Peyuguru, Sasuke, Griff, Destino Estos son los niveles, no sé a qué nivel estará Porque ya sabéis que hay una subida de dificultad Yo no sé a qué nivel estarán los líderes Yo no tengo caramelos raros para levelear Como todos los demás Pokémon y todo están a un nivel normal Es muy difícil extra levelear tanto como quien dice Entonces es que literalmente voy a ir con esto Y esto, de esto es lo que se trata, el Pokémon difícil que a mí me gusta jugar Y es no siempre llevar los Pokémon al máximo nivel Y hacer lo mejor que puedas con lo que tienes Entonces, literalmente eso es lo que vamos a hacer Como esto es un combate doble Mi táctica, ya sabéis, surf surf Táctica surf surf También es verdad que tenemos a Marius Que Marius también tiene surf, cierto Pero bueno, siempre hemos advierto con Griffiths, que con el tema de los combates dobles Con que aquí vamos a repetir lo mismo ¿Vale? Dicho esto, vamos para allá y literalmente vamos a rezar No lo esperabas Somos dos líderes de gimnasio, somos mellizos No necesitamos hablar porque... Ya habla, ya me he perdido Venga chicos, vamos a ver qué nos saca, por favor Yo quiero que esto esté tranquilito, ¿vale? Pelea doble ¿Cuántos Pokémon? Nosotros tenemos seis A priori, bien Pero ellos van a tener más nivel que nosotros Con que... Yo creo que estamos igualados Sin saber los Pokémones Venga Pelipper y Kyogre Pero esto qué es? ¿Competitivo ahora? En plan... ¿Competitivo? Pelipper con... Hostia, Pelipper y con Yoguizna Que sí que tiene Yoguizna O sea, Pelipper con Yoguizna Que potencia los ataques de agua del Kyogre Esto parece competitivo, ¿vale? Lo que pasa es que el Kyogre tiene Obviamente ataques agrando Ahora el Surf no va a quitar mucho La verdad Voy a hacer un Gia Drenado A ver cuánto quita Y aquí voy a cambiar Vamos a meter a Kaiser Creo que me quiero cargar primero al Pelipper Porque creo que el Kyogre se me va a hacer costa arriba Premonición ¿A quién? Seguro que a Kaiser, ¿verdad? Seguro Buff No le quita nada Vale, a Filar, ¿qué hace? A Filar se sube el ataque Vale Y el Kyogre que tiene ¿Qué tenía el Kyogre? No lo he visto Ah, Premonición Vale Pues nada, otro Gia Drenado Y aquí vamos a hacer un Puño de Renoval Velocidad extrema ¿Qué? Sasuke 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 Te amo Te amo Sasuke A unos niveles Que creo que tú no eres consciente Te amo A unos niveles tan exagerados Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Y a Kaiser también que acaba de hacer un Criticazo Y se ha cargado el Pelipper de una, ¿eh? Vale Vale, ahora Sasuke Va a hacer Gia Drenado Y se va a jugar Mira, el Nidoguin Aquí sí que nos viene bien a hacer Sulphur Porque al Nidoguin le es muy eficaz A lo mejor ahora Lo que me rendo hacer Es Gia Drenado aquí Y Puño Trono aquí Para intentar cargarme el Kyogre Porque como lo cure Estamos jodidos, ¿vale? Velocidad extrema Sasuke, esto lo aguantas Esto lo aguantas con el orto Aguántalo Aguántalo ¡Ay! ¡Ay! Que el Nidoguin no le pega a Sasuke Que el Nidoguin no le pega a Sasuke Granizo ¡Ay! ¡Ay! La Virgen Gia Drenado Mátalo Mátalo, por Dios No Pero está envenenado Está envenenado Y hay granizo Cúrate lo suficiente Para que no te mate el granizo Por favor, ¿eh? Eso no lo mata ¡Qué hora fuera! Bien ¿Qué hora? Nivel 49, ¿eh? Poco se habla Vale Granizo Granizo Oh, vale Bien Sí Destino sube Nivel 37 ¿Qué nos sacan? Hay un Nidoguin Y hay un más Kree Vale Perfecto Kaiser Premonición Aguántalo Aguántalo bien Vale Ahora mismo Curaciones tengo que tener Curaciones tengo que tener Un montón además Dos hiper pociones Una máxima posible Y vamos a ver todo Pues hiper poción Hiper poción a Sasuke Y os prometo que le voy a meter otra hiper poción a Kaisha ¿Vale? Y ahora a ver qué me hacen estos Y luego reviento Puño fuego No me debería quitar mucho Bueno Bueno, ha sido crítico Bozarrón Pega los dos Vale, a ver A ver Creo que debería de cambiar a Sasuke Creo que La verdad Creo que debería Creo que voy a meter a Marius Porque si me hace lo de fuego Es poco eficaz ¿Vale? Y ahora Con este Voy a hacer un puño trueno Y me cargo al Masquerade Y nos quedamos Dos Pokémon contra el Nido Lo veis bien, ¿no? Puño trueno A ver Yo creo que se lo carga Vamos Vamos, no Triturar Vale Menos mal que hemos cargado Bueno Amnesia ¿Qué se sube? Defensa Y eso Se sube defensa Especial Mucho Aquí el puño trueno Es especial Aquí el puño trueno Es especial Porque todo lo de Eléctrico Es especial Entonces habría que pegarle Por físico Pero ¿Qué tengo yo de físico? ¿Qué tengo yo de físico? Sí, claro A lo mejor Viéndolo visto Me renta más Quitarme el Nido Queen primero ¿Vale? Entonces ¿Surf o psíquico? En verdad surf Porque pega a los dos Y aquí Vamos a hacer un psico rayo ¿Vale? Todo sea por quitarnos Al Nido Queen primero Iba a quitarme el masquerín Pero viéndolo He visto que se ha subido La defensa especial Un montón Psico rayo Que se lo subió A los dos Dios ¿Ven tu dar? Camelo Vale, pues Marius fuera Literalmente a Marius Lo cambio ya Porque es que Ruina A Marius Lo voy a cambiar ya Porque ruina ¿Han usado alguna curación? Yo diría que no Yo diría que no Ahora van a curar Al Nido Queen Los sabios ¿O no? Si se restaura Con la Valla Cidra A lo mejor no A ti te voy a cambiar Un Marius A lo mejor Perdón Un Griff Un Griff con surf Puede estar bien Y con sol no final Porque Feiyungo Bueno Feiyungo Es muy bueno Ahí donde lo veis Tiene muchas defensas Y tiene puño mareo Y esas cosas Y va por lo físico Que creo que es lo que nos hace falta aquí Para el Para el otro ¿Eh? Vamos a cambiar Y Kaiser ¿Qué va a hacer mi querido Kaiser? ¿A quién le pegamos? Porque si le pego al Nido Queen Un poco Antes de nada Espérate Maskerain ¿Qué es? ¿Bicho volador O bicho agua? A ver Maskerain Un tipo Bicho volador Vale Bicho volador Vale Sé que se ha subido mucho La defensa especial Pero Un lanzallamas Daño le hace Vale Lanzallamas No lo va a matar Dios Vale Tritural No le va a quitar Mucho Que Yungo Si no me bajas La defensa especial Dios mío Qué pesadilla Tú Qué pesadilla What A pesadilla Estoy por arriesgarme Tío Porque creo que van a curar Al Maskerain Creo que lo va a curar Yo solo espero que no se hiera así mismo a Kaiser Tío Si no La estaría cagando mucho Puño mareo Vale Por favor Pégale Por favor Mita un poco madre Kaiser Nido Queen Rayo Y hielo Vale Tengo que cambiar a Kaiser Ya Tío Kaiser Está feo eso Encima lo coge Y la mocha Espérate A ver Porque poder Puedo cambiarlo a Gryff O a Destino Pero yo no sé Si ellos pueden Vale A ver Feiyungo Va a hacer un picote a la droga Y Kaiser Es que te voy a usar El restaurar todo Porque se me va a complicar Se me va a complicar Y no quiero que se me complique Vale Se me va a complicar Y no quiero que se me complique Vale Rayo hielo Feiyungo lo aguanta Bozarrón A ver cuánto quita Vale Creo que Feiyungo ya Lo tengo que quitar Vale Ahora Recordad que Kaiser Tiene el ataque especial Muy subido Voy a cambiar Voy a meter a Gryff Y ahora Tú vas a hacer un lanza Ya más aquí Te vas a cargar al Maskerin Es el que da por culo Con el camelo Y luego ya vamos a por Nido Queen de uno Está bien ¿no? Planazo Maskerin fuera Vale Madre mía chicos Yo no sé cómo Me estoy haciendo Un gimnasio Que me saca tanto nivel No sé cómo Lo estoy haciendo No sé De verdad que no sé Cómo lo estoy haciendo Rayo hielo Lo vamos a tanquear De lujo Bueno de lujo Tampoco Surf Y psico rayo Bueno que en verdad Lanza llamas Yo creo que arregla más Con el spam a favor Yo creo que arregla más Madre mía chicos Tremendo combate Tremendo combate Tremendísimo combate Tremendo ¿Veis el que prende Maldición que no? Chicos Si no dejáis un like Y no os suscribís ahora No lo vais a hacer en la vida O sea que por favor Hacedos Increíble Escúchame Encima yo malísima Bueno 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 Tremenda batalla Eso sí Hemos gastado Tres curaciones Lo cual pues no Muchas gracias Pero bueno MT04 Esa cual es Será paz mental O algo así Sí Pero paz mental No es Porque está randomizado Porque vamos a ver Qué es Vamos a ver Qué es Mochila SMP3 Hiper colmillo Ah ya la tenía Pues hoy Ruina Ruina Vale pues ya está Vamos a curar Y creo que ahora toca Lo de la estación espacial Y creo que ahí tocaba Un combate doble ¿Vale? Con que ahora lo vamos a mirar Pero tendremos que poner A los que tengan Pues obviamente Más defensa especial Obviamente Vamos a ver Tengo que poner a uno con sub Que tenga buena defensa especial Eso como nos lo comemos A ver Bueno defensa especial y física Vamos a ver Marius Se los va a poner aquí Los tres que tienen sub Son estos Entonces datos Defensa 56 Y especial 57 Creo que me renta más El grif La verdad Creo que me renta más El grif Pero creo que antes Del combate se doble Que se vienen Otros combates normales Pero bueno Voy a poner al grif De primeras Por si acaso ¿Va a estar ya aquí Este hombre Para darme la MT O tengo que hacer Sí o sí No Tengo que hacer Sí o sí Lo del evento Vale Pues venga Vaya que vamos Míralos Míralos Ladrones Que van a afangar ahí Cosas de las naves espaciales Vale Subimos por aquí Por aquí Por aquí La verdad que para mí Pokémon Esmeralda Es un palazo Espérate Espérate Aquí no hay nada Mentira ¿No? Imposible que aquí No haya nada Seguro que hay algo Por aquí A mí no me engañáis Pero A mí no me engañáis Pues nada Vale Creo que hay que pelear Con todos los del lado Creo que vamos a poner A Kaiser de primeras Esta gente Por ejemplo Si quiere pelear Pero Entonces ¿Por qué no se acercan más? ¿Entendéis lo que digo? ¿Por qué están tan lejos? Porque yo podía pasar Por ahí fácil Vale Butterfield Butterfield Es bicho veneno A lo cual Un lanzallamas Con el estado favorital Lo hunde Pero luego Veis aquí Estos Pokémon Tienen nivel 37 Entonces Si el líder Tiene nivel 50 Es que ¿Cómo carajos? Leveleo Es que es imposible La verdad que es súper difícil Y encima Al no poder meterle Caramelordaros La verdad que Más complicado todavía Sharpedo Vamos a mantener ¿Por qué? Porque esto es agua Eh Siniestro Y nosotros tenemos Demolición Dale Ahí Perfecto Sharpedo Fuera Vale Y vamos a por el siguiente Y veis La poca experiencia Que me da ¿No? Vaya O sea De locos Vale Mayoría de designer Nos saca un yarados Perfecto Ya sabéis que a mí Siempre me da Mucho miedo Los yarados Y por eso Siempre quiero tener Un ataque de tipo eléctrico Y dar la casualidad De que tengamos al Pokémon Que tiene ataques De tipo eléctrico De primera O sea que Perfecto Un yarados Es súper peligroso A no ser que tenga El mejor que de eléctrico La verdad Entonces Cae de una Y te olvidas La verdad Que es como un Pokémon Con debilidad Por cuatro Pesa mucho Por eso Porque es que No veas Es que Aún por cuatro Es que Pensadlo Literalmente Es one hit Que o Prácticamente O sea Seguro Siempre Entonces Vale Starmy Starmy Es agua Psíquico Agua Entonces Eléctrico Bien Sí Porque todo lo demás Mal Que apoya Perfecto Starmy Fuera Literalmente No sé si aquí Se viene en la pelea Doble o no Creo que es más ágil Nuestro líder Termor de no que no dejará pasar Absolutamente a nadie Uuuu Pues yo sí voy a pasar Mira Si hoy he podido Con los líderes de gimnasio Y ese Kyogre Al nivel 49 Créeme Que con esto voy a poder Es que mirad Es que son casi 20 niveles De diferencia Es una Absoluta Locura Un lanzallamas Madre mía Yo creo que Si en el crítico Mataba también Es que Kaiser Es una Trinita Locura Mereino Igual O sea Igual Un lanzallamas Y es que de verdad Vamos a ver Lanzallamas Perfecto Para un Piloswine Que yo creo que también Vamos a mantener Piloswine Es tierra Hielo Podría hacer lanzallamas También puedo hacer demolición Aunque venga Vamos a usar un demolición Por cambiar un poquito Ahí, Po Perfecto La verdad es que Si yo leveleas A mis Pokémon Al nivel de los líderes Contra estos No haría gracia Porque es que Veis Tienen los Pokémon Melten Trae poco, tío Ay, ay, ay Pero bueno Ay, no Que le he dado Que sí Que yo no quería Retaros Bueno, venga Este que tiene Wailord Vale, tiene un Pokémon Lo cual me sirve Es un Wailord Que es tipo Agua Con que igual Vamos a hacer Puño-Trueno De una Hay Po Madre mía Salvo contra los líderes Porque sé que hay un cambio De nivel súper alto Salvo por eso Por lo demás Me da mucha seguridad Mi equipo Vale, entiendo Que todos estos Tendrán un Pokémon Cada uno Porque si no Sería un poco Ruinano Vale, uno Que es un Wiglethap En esa generación Wiglethap Es de tipo normal Solamente Solo normal No tiene el tipo Hada Con que aquí Un Demolicion Si un Demolicion Lo reivindan Mira Destino sube En el 39 En cuanto suba Al 40 Le voy a Cambiar El repartir Experiencias Y se lo voy a dar Al Snorlax Vale Venga Vamos a ver Un Pokémon Que es Magdleton Bueno Bueno Lo único Que me podría Mejorar Al Kaise Es que aprendiese Yo que sé Terremoto O Psíquico Y se lo cambio Por Psicorayun La playa No sé Esa creo Que sería La única manera En la que me podría Mejorar a Kaise Porque Kaise Es rápido Y pega Como un Demoni O sea No tiene sentido No tiene ningún Tipo de sentido Vale Literalmente Aquí ya se viene Míralo Ahí abajo está Mira Ahí está Ahí está Y lo que vamos a hacer Obviamente Es Como dije La práctica De empezar Con Griff Y vamos a pegarnos Contra él Porque eso va a ser Un combate doble Pero bueno Eso lo va a ser En el vídeo De mañana Muchísimas gracias A todos chicos De verdad Si no dejáis Un like ahora Que estoy grabando Malísimo Un Escúchame Combatazo Contra Vito Y tal Me voy a poner triste Por favor Y nos vemos Mañana Con más Y si todos queréis Y si Yo que sé Me animáis a ello Puede ser que El domingo Haga un directo Para terminar El bloque Porque para ese momento Probablemente iremos Por la calle Victoria Con que chicos Anímame Y se viene Y se viene Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Muchísimas gracias por todo Nos vemos mañana Hasta luego